Hola que tal gente de Youtube, espero que estén bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy venimos a compartir con todos ustedes, pues queríamos contarles, esto te sucede si te pica un avispón asesino, en el video de hoy, pues les contaré, lo que podría provocar, si nos llegara a picar, el avispón asesino, o también conocido, como Vespa Mandarimia, recuerda, ir dejando tu like en el video, comentar, compartir el video, y suscribirte al canal, y activar la campanita, que es muy importante, para que así siempre tengas nuevos videos en Youtube, todos los días, así que suscríbete, bueno gente, como les decía desde el principio del video, el día de hoy, les iré contando, lo que podría provocar, la picazón, del avispón asesino, en una persona, si quizás aún no estás enterado, o no sabes nada sobre este tema, te lo explicaré muy rápido, y es que comenzando el nuevo mes, el mes de mayo, en el país de Estados Unidos, pues apareció, el avispón asesino, o también conocido, como Vespa Mandarimia, pues aquella avispa, apareció en el país de Estados Unidos, provocando el miedo, y horror en dicho país, y también en otros países, y esto sucedió, porque se sabe, que dicho avispón asesino, pues es capaz de poder acabar con la vida, de los seres humanos, aunque no lo creas, pero dichas avispas, si te llegaran a picar en el cuerpo, en cualquier parte, podrían quitarte la vida, siempre y cuando, pues no te ayuden a tiempo, y es que dichas avispas, se sabe que tienen un veneno muy fuerte, que en verdad, ningún humano podría soportarlo, y pues gente, como aquellas avispas aparecieron en Estados Unidos, ahora mismo, diferentes países, pues están pensando, que quizás pueda suceder, que aparezcan dichas avispas en otros países, esto lo están diciendo, porque se sabe que nunca ha sucedido, que pues dichas avispas, aparecieran en el continente americano, porque se sabe, que las avispas asesinas, son parte del país de Japón, ya que de ahí es donde se ve ese tipo de avispas, es el único lugar, donde puedes encontrar aquellas avispas, no hay otro lugar, y hasta ahora no se sabe, como fue posible, que dichas avispas, que pertenecen al país de Japón, como llegaron a Estados Unidos, hasta ahora nadie lo sabe, algunas personas creen que pues esto fue causado, quizás por aquel país, puede haber sido así, pero nadie lo sabe en verdad, solo es una pequeña teoría, nada más que eso, pero bueno, lo que hoy yo te contaré, es que pues te explicaré, que es lo que te sucede, si te llegara a picar dicha avispa, y que es lo que no debes de hacer, si tu llegaras a encontrar, algunas de esas avispas, así que pon mucha atención, quizás esto, pueda salvarte la vida. Recientemente, se empezó a compartir por todo internet, el caso de un youtuber, que tiene un canal dedicado, a subir contenido, sobre animales, insectos, sobre la vida salvaje, y pues en dicho canal, se había compartido un video, hace mucho tiempo atrás, sobre lo que te sucede, si te picara un avispón asesino, en dicho canal, se podrá observar, como la persona que pues se dejará picar por dicha, avispa, viaja a Japón en el año 2018, para poder hacer tal cosa, y pues al llegar al país de Japón, pues Peterson, nombre de la persona que dejó que lo picaran, pues captura al avispón, en un bosque selvático, para después encerrarlo en un frasco de vidrio, y pues luego de haberlo ya capturado, pues pasa, a tomar al avispón con unas pinzas, con las cuales, acerca a dicho avispón a su brazo, provocando que pues el avispón, le clave su aguijón, y es ahí, donde se puede ver, pues lo que te puede suceder, lo primero que te pasara, es que te sentirás mareado de un momento a otro, mientras la parte donde te pico, pues se hinchara, en el caso de Peterson, su brazo se hincha, y de inmediato empieza a cambiar de color, luego también sus manos se hinchan, y aparte de eso, pues Peterson, dice que aquella picadura de aquel avispón, es la más dolorosa de todo el mundo, lo que si probó, es que al picarte el avispón, no puede matarte inmediatamente, ya que se estuvo diciendo, que pues el avispón asesino, una vez que te picaba, podría provocar un infarto a tu corazón, pero como parece ser, no es tan real aquello que se dijo, porque aquella persona, que dejó que lo picaran, pues no sufrió de ningún infarto, quizás porque lo atendieron rápido, y lo curaron, y por eso no hubo ningún tipo de infarto, pero pues gente, ahora ya sabes que es lo que te podría suceder, si te dejaras picar, por un avispón asesino, y ahora si quizás te encontrarás con uno, lo que se debe de hacer, es nunca tratar de matarlos, y menos si están parados en algún lugar sin hacer nada, no trates por nada de querer, acabar con ellos, ya que si tu atacas, ellos podrían tratar de picarte, porque se sentirán amenazadas por ti, así que mientras no pises un nido, o te acerques a una colmena de abejas, donde aquellas avispas, se han apoderado, pues no tendrás ningún riesgo, así que ahora pues ya lo sabes, solo tengan cuidado, y no se preocupen tanto, porque el único país que ha presentado, dichas avispas, solo es el país de Estados Unidos, ya que hasta ahora, no hay otro país, que pues presentara eso, si quizás quieres ver, el video completo, donde aquella persona se deja picar por aquel avispón, el link del video completo, estará en el primer comentario de este video, para que vayas a verlo, recuerda, dejar tu like en el video, comentar que opinas sobre las avispas asesinas, y como crees que llegaron de Japón, a Estados Unidos, como es posible eso, también comparte el video, y suscríbete al canal, y activa la campanita, subimos videos todos los días en Youtube, así que suscríbete, y tendrás videos nuevos siempre, y antes de irme, los invito a que miren el video que subí hace algunas horas, sobre chicas acaban con la vida de un gatito y lo graban, se hicieron virales en las redes sociales, y también pásate a ver el video que subimos a nuestro segundo canal, sobre mujer corta su cubrebocas para poder respirar mejor, bueno muchas gracias por hacerlo, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro video más, cuídense y adiós.